Música Bienvenidos al Salesiano Don Bosco, casa que acoge, iglesia que evangeliza, patio para jugar y escuela para aprender a ser feliz. Acompáñenos a visitarlo. Música Para iniciar, escuchemos las palabras de nuestro director general. Música Saludos cordiales, estimadas familias, bienvenidos a la Casa Salesiana. Soy Laurenz Torres, director del Colegio Salesiano Don Bosco y esta es su casa para ser feliz. Una casa con una experiencia de familia, una casa al estilo salesiano, una casa con una historia forjada durante más de 56 años, lleno de humanidad y con una gran esperanza en el futuro. Bienvenidos y bienvenidas de corazón. Estamos alegres y estamos esperanzados de recibirles en esta familia salesiana. Dios les bendiga y María Auxiliadora les acompaña. Te invitamos a formar parte de esta casa y a compartir con nosotros el cariño y la alegría de Dios. Conozcamos nuestra casa. Dimensión Pastoral En nuestras obras formamos la comunidad educativo pastoral y es en ella y por medio de ella que los salesianos somos signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes. Existimos para educarlos y evangelizarlos, con la expresión del buen pastor y el método del sistema preventivo. Además, provocamos y acompañamos la experiencia de fe como adhesión a Cristo para poder ver la vida con sus ojos. Para ello es importante desarrollar un itinerario sistemático de educación en la fe a través de la clase de religión y la catequesis. En el mundo dominado por la prisa, por el sinsentido, en nuestra institución creamos para los jóvenes espacios donde se puedan encontrar con el Señor. Tales como la oración personal y comunitaria, la contemplación, el silencio y la confrontación con la palabra vivida y practicada. Nuestra tarea evangelizadora se completa perfectamente cuando iniciamos al joven en la participación activa y consciente de la liturgia. Especialmente en la celebración de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Y ofrecemos también experiencias graduales de servicio y de compromiso apostólico. Don Bosco comprendió que alegría y santidad van unidos y lo sintetizó a sus muchachos con un trinomio. Alegría, estudio y oración. Así, para Santo Domingo Sabio, la santidad consiste en estar siempre alegres. Gestión administrativa. Estamos orgullosos de nuestro amplio campus educativo. Con más de 4 hectáreas pone a disposición de todas las familias áreas como esta, una cancha externa para el juego. Una ubicación física para cada uno de los sectores académicos, adaptado a las condiciones particulares de nuestra población educativa. Dos gimnasios deportivos totalmente mejorados. Dos áreas de canchas deportivas con césped natural. Pista de atletismo. Área de patio para nuestros estudiantes. Soda con servicio de calidad. Salón de usos múltiples. Y además contamos con un auditorio. Y nuestro lugar sagrado, de oración y de comunión, la capilla. Este es el Departamento de Gestión Financiera, donde ponemos a disposición de las familias múltiples sistemas y plataformas para atender sus trámites institucionales a través de medios de pago digitales y en línea. Además, tenemos un proceso de abastecimiento de recursos necesarios para el funcionamiento institucional con un objetivo de eficiencia y cuido del medio ambiente. Y una tienda virtual para la compra de uniformes, textos educativos y demás servicios institucionales. En nuestra casa, somos un equipo de personas que nos apasionamos por las labores que hacemos y velamos por mantener nuestra casa en óptimas condiciones para garantizar una convivencia agradable. El equipo de servicios generales trabaja por el mantenimiento, el aseo y la seguridad de toda nuestra familia. En el área de innovación tecnológica, contamos con laboratorio de idiomas, laboratorios de tecnologías de información y comunicaciones, alianza con Microsoft, departamento de innovación y desarrollo, academias de tecnología, un campus conectado a internet de banda ancha, sistema de circuito cerrado de televisión y una plataforma de comunicación interna denominada GURIT. Hola, mi nombre es Marvin Amores Scott, coordinador de comunicación social de La Casa para Ser Feliz. Será un placer acompañarles en la gestión de la imagen institucional, la página web, las redes sociales y el contenido multimedia. Desde La Casa para Ser Feliz, también trabajamos en programas como el programa de Bandera Azul. Somos miembros de Don Bosco Green Alliance y trabajamos en promover la tecnología al servicio de los procesos educativos y pastorales. Conozcamos ahora el sector de primaria. Estimadas familias, soy Paola Navarro Monge, la coordinadora académica de primaria, lugar donde nuestros chicos reciben una educación de alta calidad, en la que se promueve el desarrollo intelectual y las habilidades para la vida. Nuestra pedagogía se basa en un estilo de enseñanza, donde la alegría y los valores morales y espirituales juegan un papel relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra población estudiantil. Desarrollamos una oferta educativa robusta e integral, que garantiza la formación de jóvenes con conciencia humana y social, respondiendo al interés máximo de Don Bosco de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Aprovecho que me acompañan para comentarles que en nuestra casa los chicos aprendizaje de su vida, y también en este caso se han convertido en un sistema de maduro. Aprovecho que me acompañan para comentarles que en nuestra casa los chicos aprendizaje de su vida, Aprenden mediante diferentes metodologías en las cuales se busca que ellos sean los protagonistas y que sean los dueños de su propio aprendizaje, ya sea en su casa, de manera virtual o acá con nosotros. Aprovechamos al máximo todos los recursos tecnológicos con los que contamos, transmitiendo carisma, alegría y compromiso en todas las asignaturas que impartimos. Otro aspecto importante es que nuestra jornada inicia a las 7.30 de la mañana y finaliza a las 1.30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Since we know about the importance of English, we approach the language in a dynamic way. We integrate listening, writing, speaking and reading activities by implementing excellent material, gamification and also first class activities that are meaningful for the students. In that way, we make sure that our students not only enjoy our classes, but that they also walk the correct path to significant learning. Teacher, me siento muy mal. ¿Puedo ir a la enfermería? Claro, puedes ir. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a nuestra casa. Mi nombre es John Derarias y soy el enfermero profesional del cole. Nosotros, mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención directa a cada uno de nuestros chicos, pretendemos reforzar los estilos de vida saludables de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa pastoral. En nuestra institución, contamos con el Departamento de Atención al Desarrollo Integral. Brindamos el servicio de psicología y psicopedagogía para poder guiar, potenciar y acompañar el proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Apoyamos y guiamos su contexto tanto educativo, familiar y social para que su desarrollo sea de manera integral. Ambos profesionales entramos en contacto y mantenemos una interacción constante con toda la población estudiantil a través de nuestras clases de educación para la afectividad. Aquí en nuestro colegio, las materias complementarias juegan un papel preponderante. Don Bosco sabía que los chicos necesitaban aprender de las letras y de los números, pero además de la música, del arte, del deporte, del juego, de la religión sobre todo también. Es por eso que aquí en nuestro colegio nos encargamos de que los chicos reciban materias complementarias como la educación física de calidad, la religión donde aprendan de Dios como centro de vida, la música. También la institución cuenta con la tecnología necesaria para que los chicos se nutran de lo que hoy ha llegado para quedarse, la tecnología. Aquí en el Salesiano Don Bosco le damos a las materias complementarias el lugar que se merecen. Les invitamos a que también conozcan de las actividades extracurriculares de nuestra institución. Nuestra espiritualidad radica en estar siempre alegres y en la santidad de lo cotidiano. Por eso también realizamos actividades fuera de las aulas y más allá del periodo lectivo. Celebramos efemérides, fiestas patrias, festividades familiares, además de celebraciones propias de nuestra espiritualidad juvenil salesiana muy esperadas por todos. Contamos también con clubes, que son actividades extracurriculares que potencian las diversas inteligencias de nuestros alumnos. Con mucho cariño y en familia, te esperamos para ser parte de La Casa para Ser Feliz. Saludos, mi nombre es Angie Méndez de la Oficina de Admisiones. Para mí será un gusto atenderles y acompañarles en este proceso para formar parte de nuestra gran familia en esta La Casa para Ser Feliz. Conoce más acerca de nuestra propuesta educativa pastoral, escribiendo a nuestros medios de contacto y sé parte del Salesiano Don Bosco. ¡Gracias! ¡Gracias!